qué tal soy sama y bueno como les había comentado en vídeos anteriores tenía muchas ganas de hacer esto que va a ser un unboxing de una figura que tenía aquí ya un poquito de tiempo que la compré pero no lo había podido abrir de hecho salió creo que en marzo si no mal recuerdo y bueno pues la tenía y guardadita y vamos a abrirla para ver qué tal se ve esta línea se llama dragon ball styling de hecho estas figuras styling hay de one piece de hecho tengo varias pero pero todas son de one piece creo que de otras series por el tamaño creo que por lo menos he visto creo que de bleach entonces pues va a haber de varias series no pero yo principalmente tengo de one piece esta es la primera de dragon ball que compro tengo entendido que hay de goku y creo que hay una de vegeta o creo que son dos gokus diferentes no me acuerdo la cosa es que bueno está esta la tengo porque me gustó mucho la ilustración cuando la vi vi la fotografía y me gustó muchísimo la ilustración y pues bueno se supone que las figuras styling son aproximadamente de 11 centímetros y pues vamos a abrirla esto de los inboxes a mí me daba mucho miedo porque pues sólo puedes tener una oportunidad se supone que son figuras de aproximadamente 11 centímetros en mi grupo de amigos les decimos cajapones porque son como un gachapón de los que vienen en bolitas que se arman pero pues vienen en una caja hay gente que de estas y la cajita adentro no tiene nada de hecho de hecho según yo te debería traer un un mini instructivo de cómo se arma pero pues esta vez no les digo que es la primera vez que compro una de dragon ball y pues así viene la la figura en partes no en partes muy pequeñas las de las base las de gachapón comúnmente si bien en partes mucho más pequeñas en este caso no vamos a cortarle aquí para poder armarla y bueno esta figura no no sé en el precio original a mí me costó doscientos veinte pesos si doscientos veinte pesos en una preventa en una tienda que yo no sabía de dónde era la tienda pero resultó que era una tienda de aguas calientes entonces tuve muy muy buen trato con estos chicos fue muy rápido de hecho yo hasta me atrasé con el pago y fueron muy amables entonces pues ahí está la cabeza y menos más que cosa tan bonita aquí está vamos a su base la base y pues bueno aquí en la parte de el tacón y acá va ahí dónde está ah es que es atrás bueno había visto que luego hay gente que no les gusta abrir las las piernitas bueno es que son como las tienes que abrir un poquito como que no les gusta abrirlas y luego las dejan de un solo lado pero chicos este comúnmente si la figura no queda exactamente en el punto en el que tiene que quedar ábranla un poquito no se va a romper y es para que tenga estabilidad y no se caiga la figura no entonces si ya ahí dice que es a esa esa distancia dice la base a esa distancia póngala entonces vean nada más esta cosa está hermosa les digo yo yo quería la figura porque la vi en una fotografía en internet y qué barbaridad está preciosa ay está hermosa no creo que se vaya a alcanzar a notar bien porque ya ahora sí que ya se la saben no la cámara no enfoca muy de cerca pero pues no tiene un detalle hermoso está muy bonita el cabello tiene tiene juego porque se supone que está así como volando la parte de atrás el arma que viene pegada a la mano para que no se le caiga cada rato eso es algo que que molesta bastante cuando las tienes que la tienes que poner porque luego se caen y las pierdes entonces pues no está hermosa esta cosa está preciosa bueno espero al igual al final poner una fotografía y para que la puedan ver más de cerca y bueno pues esta es la primera vez que hago esto este video era un video rápido un unboxing la colección es Dragon Ball Styling y el personaje es Bulma dice que mide 115 milímetros o sea 11 centímetros y medio de hecho acá hasta tenía un metro vamos a ver pues sí tal cual no pues perfecto bueno ahí se las dejo esta es su caja una colección Styling no sé qué número de colección sea pero creo que ya salió una segunda parte una segunda colección que trae figuras diferentes y pues ahí se las dejo y bueno a ver qué otros videos puedo hacer tal vez otro unboxing tengo insisto otra caja por ahí de alguna figura o si no pues alguna otra reseña ah sí iba a hacer intentar hacer un video para la gente de Guadalajara de dónde poder comprar mangas aquí en Guadalajara y pues a ver si se las puedo poner en estos días muchas gracias hasta luego un saludo